Música Oye, pasa viejo No me gusta que me estés metiendo pa' adentro Que venga pa' acá hijo Vengan pa' acá porque nos van a ver Oye, no me gusta entrar pa' adentro vieja No me gusta los lugares caros Tú sabes que yo no tengo fuerza pa' eso Rosén, Rosén dos, ya somos millonarios Cállate la boca, te he dicho Felicia Que te caes la boca, no le hagas más nadie Esos millonarios, lo único que no le hemos ganado nosotros Es cinco pesos, es Fantasy Five Que cogimos dos mil quinientos pesos A todo el mundo te le dicen que sos millonarios Nos van a armar una puñalada En el I de Hayalía No nos van a dar nada, no nos van a dar nada Entiende que eso es lo que tenemos que hacer Yo lo que quiero es que tú te codes con gente de alcuna Que yo qué Que me codes Que te codes Codo con codo, vaya pa' que me entiendas No, codo con codo suena la plaza de la... No me embesta a mí eso que yo no voy a virar pa' atrás Escucha, pa' qué tú me traes aquí al lugar tan caro este Pa' qué tú me trajiste a mí aquí Si nosotros somos del I de Hayalía ¿Qué hacemos metió nosotros en Coco Plum? Porque Finita, la que pone uñas acrílicas en el mall Me dijo que viniera aquí a buscar comida De la fiestecita que estamos... Te vas a tragar el chicle, ese me tiene nervioso Ese chicle tiene energía Sí, yo lo sé, mira cómo tiene los ojos Mira cómo tiene los ojos De la fiestecita que vamos a preparar en el I de Hayalía Sí Pa' invitar a todo el mundo para que la gente vea En qué posición estamos nosotros Pero en qué posición estamos nosotros Coño, Felicia, mira que tú me... Oye, Felicia, si tú lo que querías hacer es una fiesta en la casa Mira, a ver cómo te va a sentar que se te ve todo Y eso sí me pone a mí... Oye, si tú lo que querías hacer es una fiesta en la casa Felicia, ¿por qué tú no fuiste al Palacio de los Jugos Que está en el I de Hayalía? Hubiéramos comprado un poco de croquetas, un poco de tamales Un poco de pru que venden ahí En el Palacio de los Jugos no venden viste Que es lo que nosotros necesitamos Lo que venden es cañada Nosotros necesitamos comer viste Aquí, ella nos dejó un pabelito Una tarjetita Para nosotros comprarles la comida de la fiesta ¿Pero qué fiesta vamos a hacer nosotros aquí? Felicia, si aquí no hay un medio Que no vamos a meter nosotros a gastar dinero Esta gente... Este es un restaurante carísimo ¿Qué cosa vamos a comprar nosotros aquí? Para meterle de comida a la gente en el I de Hayalía Que todo el mundo tiene un hambre Cada vez que uno hace una fiesta ahí Se comen hasta la mesa ¿O tú no lo sabes? Deja de imputura De nada Mira a quién llegó Mira, te lo dije Mira la pinta Mira la pinta que tiene Así de caro de ese restaurante este Mira la cobata que tiene Puedes ese tipo Cállate ¿Messie? ¿Qué messie? ¿Messie? No, 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 no Te equivocaste, mero Ningún messie No me está cambiando el nombre El nombre mío Para que no te vayas Es de ella es Felicia Y el mío Mira, un gusto Camionero de la Hayalía Para que no te vayas A confundir De irse a la Hayalía No, no, messie Messie es señor Y madame es señora En francés ¿Cómo francés, chico? ¿Cómo que francés? ¿Ustedes ya quieren degustar la cena Que van a encargar? No, no, no Lo de encargarse lo hago yo a ella En el ID de Hayalía Cuando llegamos Después por la noche Cuando se apagan las luces Que empiezan Entonces que nosotros encargamos Patrón ¿Patrón? ¿Qué escribo fulé? ¿Cómo? ¿Qué escribo fulé? No, no, no Fulé 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 no entendí lo que tú dijiste No, si me quedé botado Acaso es que ahora mismo Él está empezando En el curso de francés ¿En qué curso? Entonces todas estas cositas Tú las tienes que tratar conmigo Que soy la que está más jodida Y esa es el pecho Ah, Felicia ¿Cuál es el pecho? Oui, 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 oui No, ningún oui Oye, ¿qué oui de qué? Nosotros tenemos Nintendo Tenemos oui Tenemos playstation Que todo eso lo hemos comprado Nosotros por la izquierda Que se le caen a los camiones En el ID de Hayalía Este no es el oui Del que habla El habla del oui Que nos dan para los niños Hasta los cinco años Ah, ¿otro oui? Sí Ah, sí que era Ah, ¿quieren degustar algún plato? No voy a degustar nada, compadre No me hace falta degustar nada Sí, claro que sí Oye, ¿qué te pasa? Es lo que vamos a probar Claro que sí Enseguida vuelvo para que Venga, pero esta gente Te van a traer así No te van a preguntar Ni para cuánta gente De la fiesta, ni nada Bueno, no Eso, primeramente Primeramente tenemos Una probada de unos canapés ¿Unos canapés? Sí Chicos, si nosotros queremos una fiesta Nosotros no queremos Que se quede nadie En la casa ¿Para qué tú vas a traer? Para que la gente Oye, tú sabes Contarse una fiesta En el Iste de Jalía Todo el mundo se queda Dormir en el piso Imagínate Si yo le pongo canapés Se quedan toda la vida Me sigue, me sigue ¿Cuántos comensales? No, si comerciales No le pongas comerciales Si le pones comerciales Entonces sí Lo que se me va a meter En el Imagínate Cállate No me abro chornes Cállate la boca Tú no entiendes Que comensales Son las personas Que comen con la falsa guía Comensales Sí, comensales No, no Yo te estoy comerciales Oye, si le metes comerciales Déjame manejar esto a mí Pero no me manotees No me manotees Dale, dale Mira Bueno, en realidad No sabemos cuánta gente Come en su bio de sal Pero más o menos Hazte la idea Que son para unas 40 personas Oh, perfecto 40 personas Bueno, trae eso que tú dices Que hay que Voy a buscar los canapés Sí, sí Permiso Viste cómo se pasó De Francia se pasó Para los Estados Unidos Esta gente habla Una cantidad de idioma Que eso más grande del mundo No, porque tú sabes Que vas Hildita con la familia Vamos a irnos de aquí Porque mira Cuando nos traigan La cuenta negra No va a alcanzar Con el dinero Que nos sacamos de Fantasy No va a alcanzar Para pagar Porque estos franceses Son caros Te lo advierto Los sendos piensan en grandes Aquí están Qué exquisites Aquí está Qué exquisites Qué exquisites Ah, mira Ay, qué lindo Ay, qué rico Pruebe, pruebe ¿La podemos probar? ¿La vas a probar? Mira, si ese es pan con pasta Que lo hace Oye Esto lo venden En todos los bakery Deli de Jailia Que lo he comido yo Tú vas bakery De filibesto Oye, cómo tú me vas a decir A mí que no Mira ¿Dónde tú pusiste el chicle? ¿En el pecho? Señor ¿Qué pasa lo franceses? Coño Que van a pensar Lo francés Excepto de nosotros Déjame probar esto Eso lo haces tú En la vida real ¿Qué tal? Qué rico está ¿Qué tal? A mí me gusta Eso es una exquisitez Eso es Babosa de caracol Con salsa de saltamontes silvestre Babosa de caracol Con salsa de Con salsa de saltamontes silvestres Pero el saltamontes estaba vivo, ¿no? Porque esto que cosa es Lo que tengo aquí que cosa es No, no Eso es una exquisitez Los millonarios del mundo Pagan hasta 300 dólares Pero por la ondeja No, no Por cada una 300 dólares Por cada bocadilla Sí, sí Pero pruebe este otro Pruebe este otro No, no, no Quítamelo Pruebe este otro Pero tan rico Champiñón Campestre Sí En queso Rochefort En queso retozón Parece que el queso Rochefort Ay, se me hace la aguja de agua Qué rico se ve Esto te echa a perder ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú dices? Rochefort Mira, un momentico Permiso un momentico, Mima Baja ¿Tú pasaste el servicio militar? Ah, no, no ¿Te acuerdas cuando tú te ponías una bota Y no te la quitabas seis meses? La media El olor que cogí esa media Huele aquí para que tú veas Esto te chapa ya, chico Eso es un... Esto te chapa ya Esto te chapa ya Esto tiene una clase de olor a pies Que nos tenemos Pruebe, 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 pruebe eso Usted tiene... Usted tiene un paladar muy exquisito No, papi, no Mira, pruébalo tú A ver si... No, pruébalo, Roseno Pruébalo Eso sí Eso vale 500 dólares, cabrón 500 dólares 500 dólares por un pie de servicio militar No, tú estás loco, chicos No, pero qué No Olvídate de la fiesta No me vas a pasar más pena Porque ahora mismo me riego Como un huevo yaqui Me abro como un compás Y te formo un guaripampanto Si tú sigues haciendo eso Tenemos que hacer fiesta Con 40 gente en la familia de los muchos Que tienen que ver Que somos gente de alta alcónea Está bien, Felicia Dale, va a ser Vamos a hacer la fiesta De tomar que no recomiendas a su niño ¿Esto te ha echado por leer? Tenemos una amplia gama de bebidas exóticas y vinos Madame, sí Y puedo llamarle a mi sommelier ¿A quién? A mi sommelier Ese otro más Los franceses esos todos padecen de los mismos El vino dice usted que va a traer Sí, sí El vino conozco yo Muchachos, yo soy un caballo El vino espumoso que me tomaba yo en las pipas Y eso es lo más grande del mundo Yo conozco el vino espumoso Conozco el vino seco que solo metía yo con hielo Me daba unos cuberazos allá Muchacho, como me ponía yo con el vino seco Ahí está con hielo, ahí está con hielo Eh, eh, eh Realmente yo le voy a traer al sommelier Que es un espumoso Bueno, manda al sommelier Si lo va a mandar acá, a mandarlo ¡Yampier! ¿Cómo se llama? ¡Yampier! Ese es, Yampier Ese es el que debe tener Ese fue el que metió los pies aquí Madame, Monsieur Hola Permítame, por favor ¿Tú eres sommelier? Sí, es Mire, una producción especial árabe ¿Me está dando propaganda a ese producto? Por favor No, papi ¿Tú me vas a poner a mí a recoger materia prima? ¡No! Yo no te doy cubo, Nacho 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 ¿Esto qué cosa es? Permiso No, esto es un vino Cada vez que los jeques árabes lo toman para potencias Cada vez que yo voy a un restaurante de por aquí Y me tengo que tomar algo, los nepios se me ponen de punta Paquete buen mañana Sí, esto ¿Esto qué cosa es, Luis? Hay que tomar Eso sí, eso, los jeques Los jeques lo prefieren por la potencia, el vigor Eso es mejor que el viagra ¡Ay, tómatelo, tómatelo, mi amor! ¡Tómatelo! Y una botella deliciosa, tres Tómatelo Tres mil dólares Esencia de riñón de camello Exacto ¿Esencia de dónde? De riñón de camello Lo que se guarda en el riñón no es el... ¿Qué fue lo que tú me diste, Samuel? Bueno, que servía para la potencia ¿Qué potencia de qué, compadre? ¿Y cuándo usted dice que cobras? ¿Tres mil dólares? Tres mil dólares Pues tres mil dólares yo compro en el East de Jailía Un camión de aspirina Lo pinto de azul y lo vendo como viajar ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo tengo de Alchus Mería, mi amor Alchus Mería, mira, vamos de aquí Vamos a ver a qué vamos a estar aquí nosotros con esta bobería La pareja de gente esta Tienen que pagar por la degustación ¿Pagar por qué? Cuatro mil dólares con cuarenta centavos Pero ve acá, Pipo Tú no viste que yo lo que le di una mordida fue a eso y le di... Es una degustación Tiene que pagar el coche ¿Cuatro mil dólares? Cuatro mil dólares Este está loco, este no nos conoce a nosotros ¿A quién tú vas a llamar, Pipo? Eh, police ¿A quién? Police Ay, la pelonía Tú no tienes que caer en eso Porque esa gente está ocupada Tú no viste hoy que estaban haciendo un operativo y cogieron a esa gente ¿Pero usted me dice que no entendía francés? Sí, pero los policíos lo entienden en cualquier idioma ¿Cuánto tú dices que nosotros te debemos? Cuatro mil dólares Felicia y yo vamos a ir a la ATM A la ATM que está aquí en la esquina Sí Y vamos a sacar cuatro mil pesos de un palo Porque es cuatro mil lo que te debemos, ¿no? Sí Bueno, cuatro mil que no tenemos Más cuatro mil que no te vamos a pagar Más dos mil que yo te quería son diez mil Así que llama a quien tú quieras Que nosotros estamos pasmados ¡Corre, Felicia! ¡Corre! ¡Acajé! 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 ¡Acajé!